Hermoso del lunfardo, si me permite lo abrazo, aquel de venado tuerto que representa a la Rioja y que es un jinete experto Néstor Ramello, mi hermano, la guitarra es melodía la noche se me hace día, me está alumbrando la luna y hay palmas en la tribuna, acá por Jesús María Bueno, hace casi 20 años atrás Un día de Santa Cruz, el cabezón Filomón vino y se encontró siendo jinete con nuestro amigo el Churito Ponce Hoy está nada más y nada menos que Pablo Matías Infuentes de Santa Cruz Está la vieja Trinidad de Tolosa, una de las yeguas de punta del país fallador en el corazón de la Mapu o del campo de Ginesteada La yegua es la Trinidad y un abrazo dejaré con ese nombre una escuela salesiana allá en Ferré y le encantaré a este criollo que el coraje sea la luz a un digno representante del pago de Santa Cruz Sí señor, ahí va ya el palo número 12, va Matías Infuentes Se va la Trinidad de Tolosa, guarda que afuera la bendición a ti de tres de patas medias estirado, revente afuera el grafo grande, ahí está el Matías Infuentes le entró a hacer preguntas, la va eligiendo la petejó, la cargó le huele el pañuelo como una degolladura de coraje al de Santa Cruz y le ganó ahí lo tiene el pañador Matías Infuentes, la Trinidad de Tolosa Salud mi querido obando chiquitín, mi abrazo dejo usted es un criollo parejo y le estoy improvisando al buen amigo Sifuentes poniendo todo su empeño del pago santacruceño lo está aplaudiendo la gente usted palabras le pone yo le invento una canción y con todo el corazón y a cultivar mis raíces Nicolás Membriani dice que abraza así a la nación el poncho negro de la costera es el actual campeón arrancó patra de los palos Luca Bustamante de Santa Rosa es nuestro campeón le brilla el cabeza de plata corcó bien un cuero se lavió el nudo del lado el lazo lo asomó lo cargó mira que lindo para aplaudirla ahí lo tiene señores Terrique Terrique se llama Luca Bustamante Terrique es de la delegación de Jesús María Terrique su delegado es mi amigo y se llama Pedro Estesor es un campeón de campeones el que encendió los candiles y que recibió las votas del querido Alfredo Ardines este paisano pampeano me queda el alma también bajo la sombra frondosa que me regala un caldén y como en Jesús María estoy compartiendo el mate la guitarra y su combate quiere dejar una frase y ahí se viene Daniel Fasi del barrio de Cinsacate todo el año han trabajado los pañadores para sacar escuelas y alumnos y sé que mañana viene viajando Emanuel Gabotto de lo cual por ahí en el mes de julio agosto septiembre con Nicolás Membriani viene viajando Emanuel y te estamos esperando y te recibe tu compañero Nicolás Membriani no me le afloqué Emanuel que sos amigo del camino y del país fallador un saludo le aseguro cumpliendo con mi deber usted me habla del taller falladores del futuro se pone lindo el asunto a la vela del sendero por aquí Emanuel te espero fallada de contrapunto mañana en el escenario el público lo comparte que bonito formar parte el canto del fallador el escenario mayor divirtiéndose con su arte como decía Jorge Pacuá Recabarre acá tenemos una parcero de San Juan se clasificaba nada menos en Guald el Bonte y nosotros lo conocemos Nicolás como el Cebolla viene punteando el campeonato señoras y señores en el Cebolla Romero en el Curco donde andará Darío la barra fuerte de San Juan ahí tenés tu jinete y Eduardo Arrive que está mirando la provincia de San Juan hay tanta gente mirando en la tierra sanjuanina mi querido amigo Cachi un abrazo se avecina esta guitarra sonando le cantará los jinetes llego hasta Santa Lucía como llego hasta Causete y si usted me lo permite bajo el techo de este quincho te mando un feliz cumpleaños mi querido hermano Cincho ha pasado el tiempo charlamos recién con estos ramelos y en ese caballo en ese palo perdón con ese mismo caballo años atrás salía el campeón Diego Borda y hoy lo tenemos como jurado Palenque número 2 se prepara señoras y señores el hombre de Salta pero me quedo mirada atenta Palenque número 1 ahí lo tengo al sanjuanino está el hijo de mi hermano ahí donde andará Marti para abrazarte que vos fuiste también parte de este festival cuando trajiste tu trompeña para buscar el cliente del futuro señoras y señores arrancó los tenemos al sanjuanino viene primero es Cebolla mirá Nicolás ahí lo tenemos trabajando al Cebolla le pierde el nombre el torrillo es de Franco Misiones es para aplaudirlo lo toca lo agranda Cebolla ganó señores Cebolla Romero de la provincia de San Juan por la santa pascualita en la tierra de Turcún que junto con Daniel Fasi queda un abrazo en común o en el médano de oro de Rausso voy a cantar y este criollo sanjuanino sabe que lo voy a abrazar allá por el valle fértil con el alma lo agiganto me traen algunos corridos aquellos tres para el canto terminando terminando la reiteración me voy al panel que no me dos donde estará por ahí mirando coronel Luis Burera de Salta mi hermano Daniel Plaza Saman chicos amigos que mañana han pasado vienen viajando con esa educación de este lado que en el mes de invierno coronel Luis Burera se viste de tamal se viste de gala los ponillas y toda su gente que hablase del festival señoras y señores el negro panucho que va allá a la narina de Rubén Torosa que recién se comunicaba a don Pedro Salcial diciendo el saludo señoras y señores todo salta aunque el checo marinero arrancó se va a levantar junto lo conozco lo conozco ahí está vamos el checo todavía se quiere poner de pie el festival nos toca bien con los pierros es el checo marinero mira Nicolás nos toca bien con los pierros bueno bueno el checo marinero de la provincia de Salta por un ritmo de triunfo le canto a Salta sabe que siempre hace falta esta guitarra suena entre los labios y entre las manos de Octavio si usted me lo permite le doy mi amparo para el checo marinero le mandamos un saludo a Alejandro Ramos campeón de Jesús María que Mauro ahora es suplente le mandamos un saludo a Alejandro Ramos señores que es el festival de Jesús María está Mauro Fácil suplente en la categoría Grupo Azulera que también a los años atrás se coronaba campeón de este festival como hago yo ahora para poner palabra está el montador y el padre lo va a relatar vamos Mauro lo tenemos trabajando ya está señoras y señores el saino defiende el lomo buscando acumular putaje a defender sus compañeros la guitarra sonando y a Carlos voy presentando fallador de Chivilcó en la era de jugar para no decir en la historia surge Gallardo en la gloria el arte de improvisar un hombre quiso cantar pero así le dio el momento y ya templó con el viento decir con emoción surge Gallardo la historia el arte el arte del fallador surge la copla en el viento pintando con mil colores con mujeres por señores en la noche de este día para todo Jesús María que cante los falladores señores y señores bienvenido la gente de Piamonte que anda por ahí armando su festival apoyando el festival de Jesús María el intendente de Alto Alegre el carrito Marquesini el churrito Ponce el hermanado fin de enero todos los festivales que andan recorriendo el país pero hoy hoy estamos Jesús María y nosotros con el churrito Ponce abrazamos a la gente de Alto Alegre si saluda a los amigos el momento es oportuno pero tengo el capataz y me voy al palo Julián Lunarte señor Lidari con el cencerro otro Marcanique del coronador Maraville ganando hay media vuelta lo desacomodó y lo bajó brindarle fuerte el aplauso al hombre de Catamarca Julián Lunarte Carlos Marquesini usted fue para Catamarca la amistad los testimonian como nombro a los amigos me voy a la Patagonia abrazo Javier Belloni te saludo desde acá Martín Freire va un abrazo sincero de la amistad Martín Álvarez mi hermano tele no más salió el tucán del uruguayo ahí está el gatillo bovero señoras y señores repúnico oriental de Uruguay no quería cortar de Carlos Marquesini era el 1 orquiza del uruguay se acuerda cuando vivimos el río Bermejito ahí se despertó usted y había un tucán en la puerta cruzo el río con la copla que toda el alma me trae quisiera llegar por ahí hacer pan del viejo trigo y abrazar a los amigos que tengo en el uruguay señoras y señores me voy a trasladar a la provincia de Buenos Aires palengue número 3 y lo abrazo con el corazón con la mente porque la vida me dio un amigo de tantos amigos que quiero y que tengo gracias a Dios a mi querido Chelo Zaya todo el mundo sabe por qué motivo lo abrazo desde acá Colorado Roldán abrazarte en algún estreno Alberto Fácil me estará mirando pero ahora estamos en el festival de Jesús María lo conocí en la barría en la fiesta de Ricardo Sosa y nos hicimos amigos y estamos acá y ese señor se llama Carlito Marquezini me voy para el palo 3 deje que una copla echa aire que viene cambiando de aire pa' que Córdoba lo vea ese es mi amigo Correa provincia de Buenos Aires de los pagos de Luján sin respuesta ni pregunta vago de la virgencita virgen de las manos juntas me quedo con el que número 3 señores se llama Antonio Correa y como no recordar de cintas lados José Luis Agnaca del querido Juan Chopoño que estará mirando arrancó señores lo tenemos Lombo de Buenos Aires ahí está el oscuro lo tocó con el rebenque noche renco en la cuarta señoras y señores contento Juan Lombo y la gente de la comisión y el que está contento es el palador mi compañero mira Rubén Irigoye fíjate hermano cortina que linda que está la fiesta son las fiestas argentinas que venga mi compañero aceptando el desafío y haga sonar su guitarra para traerme entre ríos cante cante Marquesini y tire con todo el lazo para recibir a su amigo Samuel Tito Garcilaso Muy buenas y con licencia atropello a lo vagual saludando al festival y a toda la concurrencia como la televidencia que nos acorta el camino para mostrar en destino que el gaucho aún sigue vivo todo el acervo nativo de nuestro suelo argentino yo nací por Pinamar donde hallé mi juventud y hoy ando en la Paleofú donde me fui a querenciar allá me van a encontrar montado en un redomón o a la orilla del fogón enredando algunos tientos pensando con fundamento de la gaucha hasta la adición señoras y señores entraremos en el broche de oro entraremos en la categoría Grupo Azurera en el palenque número uno lo tenemos a Ezequiel Ordina el hombre de San Pereira Santa Fe en el dormilón de la tropilla del cencerro de Piccioni de los pagos de Arrufó en el dos Mariano Goroso de Olavarría de la capital del cemento en la chuma de la marca de la andariega de Tolosa y en el tres Héctor Fosati de Santa Fe en el paisanito de la costera y te doy las buenas noches querido Samuel Tito Garcilaso yo saludo por la noche también saludo de día saludo yo al paisanaje que tiene Jesús María que noche más especial Nacho la que estoy viviendo con un recuerdo en el alma pero con gran sentimiento estos son los broches de oro y tiembla quimia encordada como temblaba la tierra con tropillas entabladas muchas gracias payados nos vamos a ir al paléque número dos porque ya está enorquetado entre el riñón y la cruz Mariano Goroso del pago de Olavarría una yegua lobuna que se llama La Chupa una hija del calcado que viene de la rama del temochaste de los primeros reproductores del sur de la provincia de Buenos Aires por ahí lo tenemos a la caballada la andariega de los hermanos Tolosa del pago de coronel Pringles echando la vuelta en la mano el hombre que monta con el casco protector categoría grupo azurera está agarrando la manija del rebenque levantó el rebenque Sebastián Cariñano tanteó en la panza la lobuna de cabeza levantada salió le declaró la contienda cerquita ahí está corcoviando en un cuero le convidó con las riendas se queda medio encandilada la yegua la busca en la lonca en unas colgadas le flamea el penacho llega el tiempo de jineteada cargan los apadrinadores y cantatito Garcilaso señores voy a dejarle a cada jinete un verso y cuando aquí se los terenzos tal vez vuele por el aire usted dijo Buenos Aires que lindo es mencionar y el canto ha de quedar sin derecho y sin revés donde se vive la fiesta en el norte cordobés vale que número uno sí señor ese que lo ordina el nombre de San Pereira el dormilón del sencerdo de Viccioni uno de pelaje tordillo tordillo era la monta preferida de justo José de Urquiza un tordillo que se llamaba el sauce y después que murió Urquiza quedó en el palacio San José como una reliquia el famoso tordillo que dice que estaba hasta las habitaciones del palacio se va señoras y señores todo listo ese que lo ordina suerte Paisano arrancó de revoleo para atrás el tordillo se las presenta delante de la escápula se las hace correr ella el sé que ordina corcoviando para adelante bien de punta se le pone por allá el tordillo requitándose cuando le pide con las púas a la colgada va encargando los apadrinadores entraba de zurda Matías Audicio y canta Samuel Garcilaso en tres segundos y sotera ahí fue esa jineteada y aprovecho la volada canto por un pasurera y en esta noche quisiera cuando la guitarra tiene una costumbre de mi Argentina en el suelo cordobés el hombre de Santa Fe hablar de ese querer muchas gracias estamos en el palique número 3 con Héctor Fosati el paisanito de la costera de Fosati de Aguará Grande en mis camperas jornadas supe que el trébol empasta y todo lazo se gasta donde se ciñe la armada que con frenos sin barbada es al nudo tironear que es difícil que es difícil de tuzar cuando hay mucha sabandija y si ven que he hecho verija es porque voy a voltear payador usted de tuce mi abrón y son de cosas cantera donde dejo el apellido cuando echo yo la tijera si tuzo de canaleta o tal vez de coronillo dejando allá al final dejándole un martillo gracias payador pintando en versos distintos tipos de tuce habló del tuce de canaleta del tuce de cogotillo con martillo atrás que dice que con penacho antes no se dejaba martillo que se yo hay regionalismo también en la forma de arreglar el chiguarizo se va el palenque número 3 se va Fossati la tropilla la costera arrancó de reboleo el pico corcoviando para el campo se las presenta arriba de las riendas viene corcoviando puesto para el lado nuestro lo quiso desacomodar lo vuelve a agarrar con las púas se pone bien de punta nos mostró la lonca fina de la barriga se vino se vino se vino está de pie era Héctor Fossati ahí está el entor Fossati la gente lo está aplaudiendo quinetiada yo le digo digo que sobresaliendo me hablaba de Aguara Grande San Cristóbal Taseriquita es parte de Santa Fe de aquella tierra bendita muchas gracias payador recorremos los palos lo tenemos a Juan de los Santos en el palenque número 1 el hombre del pago de Rancho Provincia de Buenos Aires en la pimienta de los bonitos de Néstor Sosa de Citibel cerquita de La Plata en el 2 lo tenemos a Damián Irusta de Olavarría en la campanita legendaria reservada de la tropilla la pumita Denso Vega de Anchorena la Pampa que había sumando muy bien en la primera noche es un corcoviadón en la primera noche lo tenemos precisamente por ahí a Damián Irusta y en el palenque número 3 ya llegó la viuda de la revoltosa de Cacho Altave para Pablo Novelli pero nos quedamos en el 1 cuando la suerte se acaba payador cuando la suerte se acaba no me le atraco al barranco ni en sillo caballo blanco cuando la tormenta es brava y aunque yo un poco dudaba la luna hace maravilla en creciente la semilla nace y crece exuberante y al cojinillo en menguante no lo ataca la polilla es verdad tiene razón los rayos los llama el blanco pero como payador me blanco tengo este verso señor costero costero soy y cuando yo verso en sillo y en este canto sencillo y si tengo que cruzar a nado sabe tengo y le regalo pa' que crucen un tordillo eso payador claro era la vieja creencia que el tordillo era el animal preferido para bandear un río para encarar un cañadono en la laguna un canal o un arroyo palé que nombra uno se va el hombre de los ranchos viejo pago de fortín de rancho arrancó el obero corcoviando puesto para el campo un obero rosado le espera el pecho volcando los nudos a media altura y algo más decía la carta es de obero juanchito de los santos se la va ganando lindo le saca las patas en el final llega el tiempo de jineteada entra pateado los apagadores está de pie no pasa nada le canta Tito Garcilaso cerca del San Borumbón de ese pogo tan glorioso y a donde bajó ese mozo y hasta llamó la atención por eso con emoción que a lo largo y a lo ancho si mi verso aquí lo plancho como planchado a mis pichas y de una forma lo explica al viejo criollo de rancho el pago de los ranchos que allá por 1780 cuando se arma el fortín se llamaba precisamente nuestra señora del pilar de los ranchos y que precisamente dependía del viejo pago de la magdalena uno de los primeros partidos que tuvo esta tierra allá en la provincia de Buenos Aires los pagos del gran soguero Martín Gómez pero no vamos a dos porque está listo Damián Irusta del pago de Olavarría la campanita de Enzo Vega que va a echar un revoleo va a echar un revés en el palo cuando los reservados sueltan de revés pegando una media vuelta se los colocan con el anca hacia las maromas con el anca hacia los corrales donde están los compañeros los otros reservados atados entonces el reservado acomoda las patas pega al revés el revoleo y ya busca para el lado del campo en la jerga de los montadores en la jerga de los jinetes cuando se para un caballo mirando hacia la maroma se dice lo largamos para el campo y si se para al revés se dice lo largamos para la gente y capaz que gente tenés de los cuatro costados pero son distintas formas de acomodarlos montados por ahí está trabajando Sebastián Cariniano en un saino con Laya de Bueno y el Tato Olmos en un overo negro que se lo conocía mi amigo el Pelau Ballester allá por los pagos de Dorrego después lo vi con Luis Hernández apabilinando en Saladillo y hoy a la noche me lo encuentro con Tato Olmos que bien podría decir Tato aunque nunca me ha gustado aponería lo que es mío hoy en las riendas por fío y agarro para el otro lado porque en mi mente está aquí a un papi pingo hay un halago y sin que tome ni un trago yo miro yo miro la reservada que tiene marcha grabada como si fuera lunaje yo me voy de un solo viaje ya que estoy en el festival y de una forma cabal canto yo de tal manera es muy bonita la vera de botas con delantas si señor fallador se quedó en el pelaje pero nos vamos al tres con Pablo Novelli el hombre de Capilla del Bote la viuda la reservada de Cacho Altave del pago de Coronel Pringles tropilla la revoltosa la viuda hija de la bataraza la tordilla grande que era rendidora con el caminante que viene por el nubarrón y la norteña y ahí estamos entonces esta yegua que muestra ser hija de un alcanevado o más atrás de una petiza chimangada porque si bien parece oscura alrededor del ojito tiene despigmentado medio por unas pecas también ahí estamos entonces con la viuda que Cacho Altave supo esperarla y guiarla hasta reservado uno de los mejores criadores que tiene la provincia de Buenos Aires y su padre uno de los primeros que tuvo uno de los hijos del Temochaste padre de raza nos quedamos por el maleque número tres entonces con Pablo Novelli que ya vemos que está ultimando detalles en el enriende o echando mano al Revenca enriendado ya le palmea la panza Matías Esmí que anda con esta caballada le palmea la barriga en la barriga del yeguarizo desde el pecho hasta la ure si hablamos de una yegua están las lonjas más finas más delicadas del yeguarizo que utilizan los hogueros después de que muere un caballo que dice que vuelve a ser potro cuando un caballo viejo muere ¿no? porque se dicen las lonjas de potro o las botas de potro aunque sean de un caballo viejo y las lonjas más finas más delicadas se sacan de la panza señoras y señores se va el paleque número tres suerte Pablito Novelli está todo listo por ahí la viuda de la revoltosa de Cacho Altave estamos atentos señoras y señores se va otra emoción del paleque número tres por allá está Sebastián Cariñano en un saino con layas de rendidor de haber corrido che layas de buen pico como para bolear un ñandúo bajo el freno decían los viejos de antes le acomoda la pillada le cambia las patas le busca la vuelta para que tenga la mejor ubicación y nosotros no hacemos entrar el payador para no cortarlo arrancó la viuda de media vuelta en el palo corcoviando se las calzó arriba de la escápula hablando de la paleta le flamea el penacho buena corcoviada para atrás viene echando el hombre no se la bajó más la cua tampoco llega el tiempo de gileteada cargan los apadrinadores y tarea cumplida Tito Nacho que linda jornada la viuda la reservada y aprovecho la volada pa cantarle al cordobés si la décima arranqué del tres como habían salido pero el dos está decidido yo me quedo con usted perdón Tito muchas gracias arrancó la campanita corcoviando para el campo y lo tenemos a Damiano ilustra del pago de Olavarría la viene pedaleando lindo también con las de Pibuelo corto el hombre del casco es para la tribuna se quedan unas colgadas la vuelve a tantear a la campanita de Enzo Vega carga Luis López aprieta Luis Hernández y canta usted ahora sí Samuel Tito Garcilaso al hombre de Olavarría yo me voy de un solo viaje pa'l suelo de Olavarría donde está la gente mía Sánchez saludo teteraje y tal vez en el cordaje y pongo sin lado y punta y la guitarra se punta pa' cantar en este día acá por Jesús María y por el paisano ilustra muy bien muchas gracias querido Samuel Tito Garcilaso se fue el segundo broche de oro para estas primeras caballadas en la categoría Grupa Suret el ganador del broche de oro de esta noche atención se llama Héctor Fosati que salía del palenque número 3 y que montaba el paisanito precisamente de la tropilla la costera de la marca de su padre allá de Aguará Grande sí señor los llamamos por acá que vengan más Héctor Fosati por acá viene el montado sacó la primer noche en pelo con un saino también que salió para atrás medio sentado arriba de la soga sentado arriba de la cruz ganaba la primer noche el broche de oro venite Fosati venite por acá se desmontó un paisano de un tostado Fosati ¿a quién se la dedicamos la vuelta? no debe haber puntal más importante en la vida ¿no? para mi familia que me acompaña dice y también para todo el público de Jesús María en arbol a la bandera señoras y señores por señal de respeto se descubre se saca el sombrero para que lo levantemos en un aplauso que todo el anfiteatro José Hernández aplauda a este jinete Héctor Fosati sí señor el hombre de la provincia de Santa Fe que es el ganador de esta noche que viene flameando la bandera del festival con el sombrero en la mano Néstor che este es sobrino del pitica Fosati ¿no? jinete también de otros tiempos así que bueno un gusto ha venido de chispa el festival así que bueno Tito acá estamos nosotros acomodando observando estamos poniéndolo de fiesta que se viene mucha fiesta bueno estamos acomodándonos estamos listos acá nosotros para que la fiesta continúe medio ¿querés medio? como para meterlo en ánimo a nuestro conductor después mitad mitad es como para tomar algo y pasamos damos el pie llego llegó la fecha tan esperada todos los años y ya llegó comienza enero y los paisanos las pinchas gauchas ya preparó plata, sombrero, poncho, bombacha paja y la jota de jinepear varias camisas y algún abrigo porque por ahí puede refrescar y a la valija en un rinconcito alguna foto allí guardó la de su esposa la de su hijito y una estampita en quien confió Jesús María doma y folclore en la día y noche te encontraré me tomo un mate con los amigos y ahora brindamos por un verde gracias Tito con eso los vamos al otro escenario con eso los vamos al otro escenario allá está Cristian Bazán allá continúa la fiesta hacia allá vamos Cristian es tu noche cuatro lunas tres soles y una palabra que se llama Cristian Bazán gracias querido amigo gracias cuánta energía por favor no se cansa nunca tiene una potencia bueno se abrieron las puertas para que ingrese todo el estadio todo el que quiera venir a disfrutar a compartir a vibrar a transformar el campo de la jineteada en un gran espacio para un show único para un recital más de otra de las figuras estelares que tiene Jesús María en esta edición 2023 con una grilla con una programación estupenda extraordinaria aquí estamos el campo empieza a poblarse de de gente de todo el país de amigos y amigas de toda la Argentina que vienen y que han hecho de esta noche una de las noches más importantes hasta hoy la noche más convocante ¿no? hasta hoy si un aplauso para ustedes que han hecho de esta noche la más convocante en lo que va del 2023 hasta ahora la más convocante felicitaciones de verdad felicidades para todos bueno